Sí, hemos tenido participación en lo que es el accionar policial, concretamente el 31, el último día del año, a las 13.30 horas, hubo un accidente en la parte urbana de la ciudad, concretamente en la intersección de calles Colón y Amadeo Sabatini, entró una motocicleta que circulaba por calle Colón en sentido norte-sur y una camioneta que lo hacía por la otra arteria. Bueno, a raíz de esa colisión es que el ocupante de la motocicleta sufrió aceleraciones LED, fue trasladado al hospital local, gracias a Dios llevaba su casco protector colocado, así que bueno, fueron lesiones leves, se hicieron las actuaciones de rigor. Después ya el día primero, en el kilómetro 609 de Ruta Nacional Nº 7, a las 4 horas, se produjo el vuelco de una camioneta EcoSport, una foro EcoSport, color negra, la cual lo hacía en sentido oeste-este, hacia Buenos Aires. Bueno, este camioneta venía con 5 ocupantes, al momento que tomamos conocimiento y se llega el personal policial al lugar, nos encontramos que había solamente 3 de los ocupantes, debido a que los otros 2 habían sido llevados por un familiar que venía detrás de ellos en un auto próximo a ellos, ni bien ocurrió el accidente, los había trasladado a la localidad de Justo de Arak. Bueno, se realizaron las actuaciones de rigor, se tomó contacto con el nosocomio de Justo de Arak, donde nos indicaron que de las 2 personas trasladadas había una sola femenina lesionada, la cual aparentemente podría tener una fractura en la clavícula. Así que se realizaron las actuaciones de rigor y estamos a la espera de que esa persona se recupere, para que, siguiendo con las directivas de la fiscalía, se le recepcione declaración testimonial. Comisario, bueno, sobre este tema, esta persona llevada al nosocomio de Justo de Arak, ¿ha sido por la distancia o por ahí no prever de que estaba más cerca a Maquena? ¿Cómo fue? Fue justamente por desconocimiento de los mismos ocupantes del vehículo y del familiar que venía atrás, a cuánta distancia estaban de Vicuña y Maquena, así que bueno, ante la prontitud y la urgencia, decidió trasladarlos por sus propios medios a la localidad de Justo de Arak. Bien, ¿hubo alguna otra información que tenga que ver con este cambio de año? Sí, sí, concretamente en el boliche bailable, que abrió sus puertas para el festejo de fin de año, tuvimos dos participaciones, dos casos muy similares, uno dentro del boliche y otro ya afuera, cuando ya había finalizado el evento, se trasladó a dos personas por infracción al código de convivencia, concretamente estaban riniendo en el lugar, así que bueno, también se realizaron las actuaciones pertinentes, se da participación al juzgado que interviene en este tipo de casos, como es el código de convivencia, que es el juez de paz local, quien dispuso se le imputara la contravención y a posterior continuar con su libertad ambulatoria. Teniendo en cuenta que hubo muchísima gente en el cambio de año, ¿se puede decir que los parámetros normales de lo que a veces ocurre? Sí, sí, tal cual, tal cual vos decís, no hubo hecho de gravedad, solamente algún disturbio que por ahí es propio ante una multitud y ante tanta gente y más si se consume alcohol y demás.